Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Muy buenas tardes, una nueva edición de Ustedes y Nosotros Hoy sin la presencia de nuestra querida amiga y co-conductora La periodista, abogada y mediadora María Luján Batallán, que se encuentra de viaje Y empezamos el programa con el hecho del gol este Que estamos viendo por televisión que acaba de hacer Julián Álvarez Logrando que 8 años después Un argentino pueda volver a levantar la Champion Porque vamos a tener de un lado a Julián Álvarez Y del otro lado lo vamos a tener a Lautaro Martínez Los dos delanteros de la selección campeona del mundo Ganó 3 a 0 El Manchester City al Real Madrid Y el Real Madrid queda fuera de competición en Estambul El 10 de junio creo juegan Real Madrid Manchester City contra el equipo que ayer venció el Inter de Milán Yendo a la realidad nacional creo que hay una noticia Que hay dos noticias que han impactado fuertemente En los corrideros políticos En los corrillos políticos que son por un lado El tema de este anuncio De Cristina Elizabeth Fernández Que no va a ser candidata a nada Ya lo había dicho Pero parece que tiene que reiterarlo En muchas oportunidades Y por supuesto no ha dejado pasar por alto La oportunidad esta de victimizarse Y señalar que no lo hace Porque ha sido perseguida por los poderes mediáticos Por la oligarquía Agregó hoy creo que el Cuervo Larroque Uno de estos acólitos que tiene ella siempre ahí Como los perritos falderos Como bien lo definió Daddy Urieva Que son perritos falderos Que si le pide que se hagan muertos Hacen el muertos Y chumban, chumban Y tienen que mover la cola Mueve la cola Es un poco triste que jóvenes Estén en esa posición Pero salen a denunciar Como siempre A la oligarquía vacuna A los medios de comunicación Al poder judicial Ahora con este estrafalario juicio político a la corte Y siempre Y por supuesto está presente el apero Macri Ya Macri se bajó No es candidato tampoco No sé por qué tienen ese ensañamiento De seguir echándole la culpa De todos los males del país a Macri Cuando es bueno recordarlo Porque a veces hay algunos que tienen vergüenza de decirlo Cuando Macri Fueron las elecciones del año 19 Y no estábamos en el mejor momento de Juntos por el Cambio La inflación ese mes fue el mes de julio Las pasos fueron agosto Fue del 2% El dólar estaba a 45 pesos Qué mal estábamos cuando estábamos Qué bien estábamos cuando estábamos mal Y hoy vemos esta desenfrenada Y loca inflación Que se ha desatado Que si bien no llega a ser una hiperinflación Porque para que se dé Esta variante de la inflación Tiene que darse una progresión geométrica O sea 2, 4, 16, 32, 64, 128, 256 Y así en los porcentuales Pero estamos sí en momentos complicados Estamos en momentos que se asemejan al Rodrigazo Para los que no conocieron esa época Fue durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón Donde se desbocó totalmente la inflación Y hubo una carrera entre los precios y los salarios Y como siempre terminan ganando los precios Alguien decía que los precios suben por el ascensor Mientras que los salarios suben por la escalera Esta es una de las dos novedades Y la otra novedad es que apareció en la política argentina Alguien que si bien uno puede compartir algunas ideas con él Es evidentemente un desaforado, un desequilibrado Alguien que está desentonando absolutamente En lo que tratamos nosotros como posición responsable de hacer Que es que sea una posición firme, enérgica Que haga lo que hay que hacer No esperando, no haciéndolo en forma gradual Sino haciéndolo en forma contundente Diciendo la verdad Y este personaje se llama Javier Milei Que es un populista Es un populista con ideas Con algunas ideas Que uno puede compartir Como las que se refieren a la reforma del Estado Otras que son incompatibles Como señalar que le va a bajar las jubilaciones Y las pensiones En un país que estamos con un 50% de pobreza Y con un 66% de pobreza real Porque 2,3 2 de cada 3 niños en la Argentina son pobres Y ese es el futuro que nos espera 66% de pobreza Y este señor La ansiedad desparatada Como bajar jubilaciones y pensiones Más deprimidas lo que están No habla nada, por supuesto De tocar la jubilación De Cristina Elizabeth Fernández Y la pensión que percibe ella Por supuesto esto no lo menciona Parecería que él es Y ahí digo yo Que es funcional al kirchnerismo Porque evidentemente El kirchnerismo no lo ataca Se dedica a atacar A quienes pueden compartir un espacio común Y con los que sabe Que en algún momento Va a tener que sentarse A negociar Por el común Por supuesto que también en esto Nos faltan los insultos En su momento Lo insultó a Kachanovsky Después lo insultó También a Recientemente A Ricardo López Murphy Diciéndole que eran traidores Una expresión muy fuerte Por cierto Pero que revelan Que estamos en presencia De un desequilibrado De un energúmeno Creo que las propuestas Hay que expresarlas En forma clara Contundente Con firmeza Sin negociar nada Por debajo de la mesa Porque este señor Recordemos Que estuvo con Scioli En su momento Y en otro momento Estuvo con Masa Así que Y que también Él habla del capitalismo Prebendario Pero también se abrazó A ese capitalismo Prebendario Que diga Quienes eran Los que Estaban en contacto Permanente Con él De los empresarios A los cuales Los cuales Lo financiaron a él Entonces Las cosas claras Porque si queremos Empezar a vivir En una Argentina Venturosa En una Argentina Donde se diga la verdad Donde haya Generalidad dirigencial Donde Todas esas cuestiones Que nosotros Machacamos siempre Donde haya Cohesión social Integración al mundo Competitividad económica Tenemos que hablar Con la verdad Y con la verdad Este señor No es la verdad Profiriéndole a los gritos Y sobre todo Cuando tiene Ideas Estrafalarias O extravagantes Esto creo que son Dos hechos Pero no quiero dejar pasar Otro hecho Que a mi juicio Resultó muy grave En estos días Que es Un tema Vinculado Con Con un Ataque Que hubo Hacia el Estado De Israel Por parte De un señor Que realmente Es una persona Que violenta También Es un caso Parecido al de Milay Son semejantes Pietragale y Milay Mirá vos Lo que se me acaba De pasar por la cabeza Y es violento Sí ¿Cómo no va a ser violento Si yo a este señor Lo vi cuando Revoleaba los micrófonos En una sesión En la de las 14 toneladas De piedra Y arengaba Por otra parte afuera Para que la gente Siguiera tirando Más piedras Entonces creo que Es hora de que A todos estos individuos Uno lo desnude En el caso concreto Del señor Que me estoy refiriendo Si se lo puede llamar señor Es el secretario De derechos humanos Pietragale ¿Qué hizo Pietragale? Hace pocos días Se celebraron Los 75 años De la creación Del Estado de Israel El gobierno argentino Si tal cosa existe Porque no hay un gobierno Argentino hoy Recordó el acontecimiento De un modo Muy peculiar El secretario De derechos humanos Este señor Pietragale Publicó en sus redes sociales Este mensaje A 75 años Del proceso De colonización Ocupación Y despalestinización Conocido como La NAWA Inauguramos En el salón Julio López De la Secretaría De Derechos Humanos La muestra fotográfica Memorias De una catástrofe Continua Con imágenes De archivo De la ONU Ante ese texto Obviamente Tuve una reacción De estupor E indignación Porque recordemos Que el Estado De Israel Creado en el año 1949 Excede largamente La cuestión Específica De Israel Para vincularse Con una Más general La ubicación De la Argentina En el mundo Pero este Estado ¿Sabrán estos funcionarios Peronistas Que la Argentina Fue uno de los primeros Países en reconocer A dicho Estado Durante la primera Presidencia de Perón? Evidentemente Parecería ser Que la pertenencia De nuestro país A las democracias Occidentales Que siempre se sentó En razones históricas Y culturales Está siendo olvidada Claro Se olvida A la hora De las declamaciones Pero a la hora De arrastrarse En una actitud Mendicante Ante los Estados Unidos A fin de que El Fondo Monetario Nos saque Una vez más Las papas del fuego Ahí sí que Mutan De Opinión Y hablando De temas económicos Que son Muy Importantes Que son muy Relevantes Cuando una inflación Como decía recién Calopante Se desata Sobre la Argentina Tenemos al economista Roberto Kachanovsky Uno de los tantos Como López Murfi Que fueron denostados Por este Señor Javier Milley Y que evidentemente No tienen No están a la altura Justamente De las dos personas Que he mencionado Roberto Kachanovsky Y Ricardo López Murfi No están No está Este señor Milley Ni siquiera le llega A los A la suela Los zapatos De ellos Pero vamos a hablar De economía Justamente con Roberto Kachanovsky Roberto Buenas tardes ¿Cómo andás? Jorge ¿Cómo te va? Sí, gracias Por la presentación Sí Me regaló Algunos recuerdos En su momento Pero bueno Ya está Sí, recuerdo Sabemos cómo Sí, sabemos Y yo creo que a veces También ¿Sabes qué ocurre? Me parece que Se le está dando Demasiada importancia A este señor Porque evidentemente Son propuestas Absolutamente descabelladas Algunas de ellas Uno yo decía recién En el editorial Que puede coincidir Con algunos temas Como por ejemplo Hablar de una reforma Profunda Del Estado Como hablar De una reforma Tributaria Una reforma Laboral De una reforma Monetaria Pero sin Eliminar El Banco El Banco Central Al contrario El Banco Central Me parece que Es lo que Mejor podemos tener Para tener Primero una moneda Y después una moneda sana Por eso a veces Uno creo que Él lo hace En forma disruptiva Para que hablemos de él Me parece que Estamos en otro Plano Como para hablar Realmente De propuestas Y la primera pregunta Que te hago Es Perdóname Pero Mirá que en los momentos De De bronca De la gente Que puede aparecer Cualquier Chiflado En el gobierno Total Hay casos Históricos Hay casos Históricos En cantidad Bueno Recordemos Y no Las grandes autocracias Del siglo pasado Exactamente Y recordemos Y recordemos Les voy a recordar A los Porque me vino a la memoria A partir de lo que vos dijiste Hay una película Que se puede encontrar En Youtube Fácilmente Sin Ascribir a ninguna De estas plataformas Amazon Netflix O Star Plus Que son las que Emiten Las películas Es una película Que tiene unos cuantos años Una película alemana Que se llama La Ola Ah Bueno Es Uno cuando ve esto Como un ensayo Que hace un profesor De ciencias Un profesor de historia Ese ensayo Les demuestra Porque los chicos No creen Que pueda volver El nazismo Y les demuestra Ya Está hecha en los 70 Esta película Les demuestra Como es posible Que Con ciertas Con ciertas Consignas Vuelvan a aparecer Personajes así Autoritarios Evidentemente Uno sabe Que la sensatez Va a terminar Primando Porque bueno Quien lo va a votar Si está diciendo Que va A Yo decía Está hablando De que va A bajar Las jubilaciones Y las pensiones Pero nada dice De corregir Las que están mal dadas Como el caso De Cristina Elizabeth Fernández Porque parecería Que entonces Es funcional A ello Pero oyendo Al tema Nuestro ¿Cómo ves Este momento Que sin ser apocalíptico Yo escuchaba Algunos economistas Que dicen Que no estamos Con una hiperinflación Porque esta Tendría que ser Una proyección geométrica 2, 4, 8, 16 Etcétera Pero evidentemente Pero evidentemente La preocupación Es muy grande Con un dólar desbocado Y con un Chantan En el Ministerio de Economía ¿Cómo ves Visualizas vos Los próximos meses No, no, no No sos un mago Pero ni tú Sam Pero quiero que me des tu opinión Mirá Vamos con una transforma Probablemente No hacemos En hiper Pero estamos Camino Porque todo Depende De cómo Defina Hiperinflación ¿No es cierto? Y ese A mi juicio Es Primero No es como Una tasa determinada A partir de Aumento De la inflación O de los precios Que se entran En hiperinflación Es un concepto Un concepto A partir del cual La gente Recibe por completo La moneda Se la saca de encima El peso ¿No es cierto? O sea Recibe los pesos Y se la saca de encima Y eso se ve En la velocidad Con que suben los precios O se deprecia La moneda Mejor dicho Y se van remarcando Los precios Etcétera Los que vivimos En la hiperinflación En el 89 Recordarás que Los precios Se remarcaban Todo el tiempo ¿No es cierto? Seguro Hoy estás en un proceso De aceleración De remarcaciones De precios Constante Dado que Ya casi no tenemos A ver El peso argentino Imaginemos Un metro ¿Cuánto tiene? 100 centímetros ¿No es cierto? Sí Bueno Entonces Que ese metro Después decimos Bueno Hoy no tiene 100 Hoy tiene 90 Mañana Tiene 80 Después tiene 65 Después tiene 70 Si varía todo el tiempo El valor del metro No tenés unidad De medida ¿Estamos de acuerdo? Totalmente No podés medir nada Bueno Vos no tenés moneda No podés medir nada Y eso es lo que está pasando En la economía argentina Por lo tanto Aquellos que dicen Que no estamos en hiperinflación Diría bueno Atentique Puede ser que no estemos Pero estamos cerca Ojo Porque ya no tenés Forma de medir nada No tenés un metro Un patrón de referencia En los precios ¿Te entiendes? Totalmente de acuerdo Ahora Estas medidas Que se han tomado Que son realmente Medidas que ya El tiempo Probó su fracaso Su aplicación constante ¿Qué sensación Te da El gobierno? A mí me da la sensación De un barco Sin timón Sin un capitán Que no sabe Para dónde ir Con peleas Peleándose Con el Contramaestre Con el que maneja La sala de máquinas ¿Vos qué visualizás Que puede llegar Que puede llegar A pasar? Porque yo Lo que veo Es que Esto El mes que viene Ya hay algunas consultoras Que están hablando De dos dígitos De inflación ¿Cómo se aguanta esto? A ver Recién Estaba mirando Estaba haciendo Un informe para mis clientes Este semanal Estaba viendo Cuánto está emitiendo El Banco Central Para financiar El Tesoro Emite por distintos Mecanismos El Banco Central Para financiar El Tesoro Pero hay una cuenta En particular Que se llama Adelantos Transitorios Que es la que Digamos Normalmente se usa Esa cuenta Para que tengas Una idea El año pasado El Banco Central Emitió Por esa cuenta Para financiar El déficit fiscal Emitió moneda Por 620.000 Misiones de pesos Y en lo que va del año 620.000 620.000 En todo el año En los cuatro meses Y medio Que vamos hasta ahora Se emitieron 670.000 Misiones de pesos O sea En cuatro meses Y medio Superaste La emisión Monetaria Para financiar El tesoro De toda la emisión Monetaria Que existe El año pasado ¿Se entiende Lo que digo? Totalmente Cuando me hiciste Estos adelantos Disculpad Mi ignorancia En esto Porque Uno trata De empaparse De los temas Económicos Cuando hablas De adelantos Transitorios ¿Esto tiene Algo que ver Con los ATN? No No, no, no Esos son Los ATN Son los aportes Del tesoro nacional Ah, claro Es dinero Que usa El poder ejecutivo Para repartir Como se diera La gana A las provincias Aportes Del tesoro Me agarré Me agarré Como Esto es AT Viste Y Claro Esto es Adelantos Transitorios Que en realidad No son transitorios Son para siempre Porque nunca le devuelve La plata Al Banco Central Del tesoro Así que Este es un verso Pero Esto te está dando La pauta Que cuando vos Me preguntabas Antes Por el tema De la inflación Yo te decía Mira Si En el mes de abril Tuviste 8,4% En mayo Te invocaste En emisión monetaria Probablemente Termines en los dos Dígitos Mensuales De inflación Y Al mismo tiempo El Banco Central Está acumulando Una deuda Con la gente Con los bancos A ver La gente Va y deposita En los bancos Sus pesos Los bancos Se dan vuelta Y le dan la plata Al Banco Central Y el Banco Central Le entrega a cambio Una cosa Que se llama Letras de liquidez Por la cual Paga una tasa De interés Muy bien Vamos a ponerla De esta forma En rigor Quien deposita Hoy en un banco Prácticamente Le está prestando Esa plata Se la está dando Al tesoro Al Banco Central Perdón Al Banco Central Me pregunta ¿Con qué Le va a devolver El Banco Central Esa plata? Al día 15 De este mes Las reservas Líquidas Del Banco Central Están en menos 7 mil millones De dólares No hay dólares En el Banco Central No hay activos En el Banco Central Que tengan valor Alguno Y hay un pasivo Que hay que pagar Que son Casi 28 mil Millones de dólares Que son esta LELIC El equivalente A 28 mil millones En dólares Blue Que no sabemos Cómo se va a pagar Por eso El próximo gobierno Que sigue Va a tener que tener Un plan económico Muy consistente Va a tener que tener Un equipo económico Que comunique Con mucha claridad De lo que se está recibiendo Y lo que se va a hacer Y va a haber que ser Muy categórico Y decidido En las medidas Que se tomen No estoy diciendo locuras Sino que A ver Hay que ser Audaz No temerario Temerario Esa es otra cosa ¿No es cierto? Y audaz Te vas a tener que ser Muy audaz Para poder resolver Todos los problemas Que te van a estar dejando Audaz y corajudo ¿No? Porque Sí Ahora Obviamente Esto no quiere decir Que no se pueda resolver Los problemas No estoy diciendo eso Lo que digo es que No se puede Digamos La oposición No puede estar entretenida Tanto Las intasas Que nos centró Además En proponerle A la gente Soluciones concretas Y se las tiene que empezar A proponer Desde ahora Porque la gente Tiene que empezar A tomar conciencia De las medidas Que se van a ir adoptando Para poder salir adelante ¿No? Cuando uno habla De una persona De una persona De ABC1 Estoy hablando De un empleado Un empleado Con suerte Que no quedó Debajo La subfamilia Con 203 mil pesos De canasta básica No quedó debajo De la línea de pobreza Pero alguien que Tiene un sueldo Que le permite ahorrar Aunque sea una pequeña Franja De dinero Va corriendo A comprar dólares Eso es inevitable Porque 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 además Si vos a mí me decís Que vamos a tener que pagar Tenemos 7 mil En rojo De reservas líquidas Y hay que pagar Al día de hoy 28 mil millones De dólares Blue En intereses De Lelic Yo digo Esto me van a hacer Hablando en criollo Un pagadiós O me van a dar Nuevos bonos Y me van a seguir Pedaleando Para agrandar La bomba Y cada vez La bomba más grande Y la mecha más corta O la mecha O alargando La mecha Pero alargando La bomba a la vez Y que le explote El nuevo gobierno El plan para mí Es uno solo Es el plan llegar No veo otro Ahora ¿Qué confianza Puede estar despertando En la gente Para que la gente Siga creyendo En depositar En los bancos Es una cosa Que Me hace acordar Esto de una situación Parecida al 2001 Y vuelvo a decir No lo estoy diciendo Apocalípticamente Ni estoy hablando Con alguien Que justamente Jamás Lo he visto En una situación De prender fuego Como sos vos Sino todo lo contrario Explicas con claridad Pero explicarlo con claridad No es vender espejitos De colores Es decir la verdad Esa es mi preocupación Esto se parece más Más que al 2001 Se parece más Al 1989 Porque los que son Las delix Actualmente El equivalente En aquellos años Se llamaban Depósitos Indisponibles Que el banco Imaginía en ese momento Le decía Bueno mira Cuando la gente Te deposita Traerme la plata Acá le decía A los bancos Y me la dejaste Inmobiliada Que yo te pago Una tasa de interés Y acá es más o menos Lo mismo Ese mismo parro Con otro gollar Así que Ese es lo mismo Respecto a como La gente se defiende Vos recordarás El año 89 Como hasta los jubilados Iban a la casa de cambio Con su jubilación A comprar 100 dólares O ciento y pico de dólares Y lo iba vendiendo De a poco Para poder vivir En el mes Seguro Que en ese momento Hoy ya la casa de San Martín No es lo que era antes Antes estaban todos Agolpados en las casas de cambio Mirando las pizarras De lo Me acuerdo perfectamente Si Y ahí vas a los supermercados Y estaban los señores Con las máquinas Los empleados Con las maquinitas Si ya te acuerdas Los rotapos No me acuerdo Como era el nombre Si Eran unas cindas Que se pegaban Con los precios Que iban cambiando Todo el tiempo Si si Rotaprini Si no me acuerdo Como era el nombre Pero Este Lo que digo Es Hoy tenés otra tecnología Ves el dólar No vas a la casa de San Martín Lo mirás por internet En cualquier sitio De estos Que te dan las organizaciones Al instante Seguro Y haces operaciones Más rápidos Que antes Cuando tenés que ir al banco Para hacer la transferencia Ahora Exactamente Lo hacen por internet De todas formas Hay una parte De la gente Que bueno Siempre la tasa Lo sienta La engurria Existe Y otros Que son empresas Que no pueden hacer Otra cosa Que le hacen pesos Porque no pueden Estar comprando dólares Porque no los deca el tesoro ¿No? O sea que Están como en una especie De cepo En pesos Es una especie De cepo En pesos Y vos estás trabajando Actualmente Estás trabajando Estás colaborando Activamente Con José Luis Esper Creo ¿No? Si en realidad Unimos fuerzas Yo estaba con lo mío Y decidimos Hacer algo en conjunto Para hacer un partido liberal Dentro de Juntos por el Cambio Y competir Como puede Con la Reta Con Patricia Con el radicalismo Etcétera Y tratar de influir Con las ideas liberales Yo creo que Tal vez a Juntos por el Cambio Le faltó eso La otra oportunidad Tendrán bien El problema económico Y creo que los liberales Tenemos bastante claridad De cómo Poder resolver Este problema ¿No? Entonces Me parece Que es una forma De contribuir A ver si se puede Sacar el país adelante Totalmente Y más que hoy Esas ideas liberales Que parecería Que estaban clausuradas Hace algún tiempo Como demonizadas Como parecían Ideas ultramontanas Perimidas Que nacieron Y murieron Con Adam Smith Parecería Tan Tan denostadas Que estaban Hoy parece Que la gente Las ha comprendido Que es el único camino Que el socialismo Pese a haber caído El muro En el 89 El socialismo Siguió Tan campante Y demostró Nuevamente A lo largo De todo este tiempo Particularmente En nuestra región Su absoluta Inutilidad Para resolver problemas Y en ese marco Yo te pregunto ¿Cuáles serían Las primeras medidas Sintéticas Que vos Entendés Que se deberían Tomar Ahora ya En posición En el terreno Político Cuando hablabas Recién dijiste Muy bien Que la gente Ya las tiene Que empezar A explicitar Ahora ¿Cuáles serían Esas cuatro Cinco medidas Que vos Entendés No, no Lo que hay que hacer Primero Tenés que tener Respaldo político Seguro Si no tenés eso No le gané la China Partiendo de ese supuesto Yo creo que hay que Anunciar Siete medidas O sea Para generar Un shock de confianza Que son Una reforma monetaria Una amplia Desregulación De la economía Una reforma laboral Que termine Con la industria De juicio Una reforma Del Estado Para bajar el gasto Y mejorar La calidad del gasto Una reforma Impositiva Incorporar La economía Argentina Al mundo Y transformar Todos los planes Sociales En trabajo Estas son El eje Las siete cosas Sobre las cuales Vas a trabajar Ahora Cada una De esas medidas Tienen diferentes Velocidades Vos haces una reforma Monetaria Mucho más rápido Que la reforma Del Estado O De regular La economía Más rápido De lo que es Hacer una reforma Tributaria Y positiva ¿No es cierto? Pero lo importante Es que no te quedes En el anuncio Sino que Lo anuncias Y vas avanzando En cada una De las medidas Una va a ser Más rápido Otra no Y eso te puede Generar un shock De confianza Tal que Te dé tiempo Para ir avanzando Cada vez más rápido En las reformas Que va a haber Que implementar Como ejemplo Te digo No es exactamente El plan Que yo estoy pensando Pero El efecto Que causó Que fue el plan Austral En el año 85 Totalmente de acuerdo Alfonsín venía Derrapando Con Con Grispun Apareció Surruín Con su equipo Económico Y Anunció El plan Económico No era un plan Económico Que me convencía Pero no importa Anunció un plan Económico Pero Alfonsín Desde la casa De gobierno Ahora recuerdo Que dijo Vamos a privatizar Todo lo que haya Que privatizar A bajar el gasto Público Economía De guerra No sé si recordaste Totalmente Y eso generó Un cambio De expectativa Que le permitió Ganar la selección De medio término En los cuatro meses ¿Sabes lo que Te puedo decir yo? Yo estaba Yo estaba En ese momento Era asesor Adonor De la intendencia De entonces La intendencia Y escuché ese discurso Junto con un altísimo Funcionario Desde El Desde Bolívar I Que era donde estaba La casa de gobierno Lo de economía De guerra Y este señor Iba a firmar No era No era Julio Sagué Porque si hubiera sido Julio Sagué Lo hubiera sacado Hubiera No hubiera hecho eso Este señor Le digo yo Tenía que firmar Yo estaba asesorando Unas designaciones Y le dije Mirá Me parece que Después de escuchar Economía de guerra Estas designaciones Que eran compromisos políticos Contratos No lo firmés Porque Este señor Que está ahí enfrente Habló de economía de guerra Había unos grupos De izquierda Que estaban en la plaza Que cuando escucharon Economía de guerra Se dieron Como los Como los Montos Con Perón Se dieron Mirad de vuelta Y se fueron Y la respuesta De él ¿Sabés cuál fue Este funcionario? Ah no Me dijo Eso es para los otros No para nosotros Ese día Yo sé lo que pensé Este gobierno Ya está perdido Porque si el propio La propia fuerza política Está descreyendo Lo que está diciendo Un líder Como en ese momento Alfonsín Alfonsín Se la vio venir Dijo Esto Esto No da para más Acá hay que ajustar Por todos lados Si el propio La propia fuerza política Decía Ah no Esto es para los otros No para nosotros Yo volví a mi casa Y le dije a mi mujer Le dije Esto está perdido Porque no creen En el tipo Que ya había pasado Semana Santa Que ya había demostrado Sus dotes De líder Y bueno Y así pasó Lo miraron Para otro lado Y la propia fuerza política Le dio Le dio la espalda Por eso digo Es necesario Lo que vos acabas de decir Al principio De la charla Se concatena Con esto Que te acabo de comentar Vos dijiste Un fuerte respaldo político Y de eso se trata Yo creo que están Dadas las condiciones No sé si vos lo ves así Yo creo que sí Pero Tiene que haber Un equipo económico Que genere Mucha confianza Y convicción En las medidas Que hay que adoptar La convicción Del equipo económico Tiene que ser Tanto Tan importante O más Que la del presidente Seguro Si no No lo sacamos adelante A mi Un equipo económico Donde estén Donde yo me tendría Como un dream team Como aquel gabinete Que tuvo Marcelo T. Alvear Un gabinete Prodigioso Yo pondría Más allá De quien sea El ministro Pero en todos Los cargos Pondría A toda la gente Que se yo Me viene el nombre De Esper Me viene el nombre De Tuyo Me viene el nombre De Luciano Laspina Lacunza Pero todos Tocando Tocando la misma Sinfonía ¿No es cierto? Si Si no tocas La misma Sinfonía Está frito Está frito Muchísimas gracias Roberto Siempre tan claro Y siempre tan Llevando esperanza No sos para nada Tenebroso Cuando das Las explicaciones Un abrazo gigante Un abrazo gigante Un fuerte abrazo Gracias querido amigo Y nosotros Creo que me pasé Y tenemos que ir a la pausa Ya o seguimos adelante A la pausa Bueno Pausa Don Gerardo Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En un pitch Vamos a cuidarte En un pitch Venimos a encontrarte ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tirá y perforá llantas para que no acumulen agua Limpia floreros y bebederos Recordá Sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo Es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario Auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez más profesionales ¿Conocés los planes de salud de Andar? La obra social de los viajantes vendedores Planes para empleados en relación de dependencia Monotributistas y particulares Solicitá un asesor comercial al 0810-345-0184 Y seguimos entre ustedes y nosotros Una excelente nota Me acota acá mi querido productor El doctor Horacio Fernández Que fue una muy buena nota Eso es porque es bastante crítico él Cuando las cosas no salen bien Así que me siento muy halagado por ello Y sobre todo por el invitado que hemos tenido Nuestro querido amigo Roberto Kachanowski Y ahora vamos a tocar otro tema Cuando empezó el programa yo hablé del tema Israel Hablé del tema de Cristina Elizabeth Fernández Hablé del tema Miley Y todo como diría Cristina Tiene que ver con todo ¿Por qué? Porque hace pocos días salió un fallo Dos fallos mejor dicho De la Corte Suprema de Justicia de la Nación Donde nosotros habíamos señalado Yo escribí un artículo sobre eso Que muchas veces estaban utilizando Las autonomías provinciales para violar la Constitución En fallos que si bien no resolvieron la cuestión La cuestión de fondo Impidieron la reelección de Juan Manzur Juan Manzur tuvo que recular en ojotas Y pensaba burlar la Constitución Siguiendo una interpretación literal del artículo 90 Por un superior tribunal amañado totalmente Superior tribunal de Tucumán Él consideraba que básicamente Ante la falta de previsión expresa Debe entenderse que el gobernador Que ha cumplido dos periodos consecutivos Puede postularse vicegobernador Esta es La cortapisa que buscaron Todos los señores feudales Incluido Néstor Carlos Kirchner Lo que pasa es que su modelo 4x4 4 él, 4 ella, 4x4 ella Resultó frustrado Porque la biología se interpuso en el camino Con su fallecimiento En San Juan se dio una situación semejante Estaba inhabilitada la candidatura de Sergio Uñac Pero tenemos un ejemplo que a mi juicio Es el más grave y paradigmático de todos Que es el de un señor feudal Que prácticamente en la pandemia Demostró claramente que es un dictador suelo Digo de un dictador suelo Porque es un hombre Yo en alguna oportunidad lo traté Y es una persona de poca monta Pocas luces, ¿no? O sea, tiene las luces necesarias Como para con una jugosa billetera Que le permite Cooptar voluntades Seguir manteniéndose apoltronado Como otros señores feudales en Argentina En su sillón Pero acá ha surgido Un grupo de diputados nacionales Del radicalismo De Juntos por el Cambio Que le dicen Basta Apoyándose en el artículo 132 de la Constitución Dice Basta La carta Magra fue modificada En 2003 Para que las reelecciones Sigan repitiéndose Pero la Corte Suprema De Justicia Ha dicho Y en estas causas Justamente Las que yo señalaba Tomando en cuenta Una opinión consultiva De la Corte Interamericana De Derechos Humanos Que las reelecciones No son Un derecho humano Que por el contrario Es un fin legítimo De los estados Evitar Que las personas Se perpetúen en el poder Porque evidentemente La permanencia Por largo tiempo Afecta la independencia Y la separación De poderes En ese sentido Han impetrado Diputados Como decía recién yo Y tenemos en línea A uno de A uno de los diputados Ex diputado Mandato cumplido Tuve el gusto Y el honor De compartir con él La 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 bancada De Juntos por el Cambio Que es El Querido amigo Mario Arce Mario querido Te doy la bienvenida ¿Cómo andás? Hola Hola Buenas tardes Jorge ¿Cómo te vas? Bueno Gracias Por tus palabras Y bueno Me parece que hiciste Un recorrido Bastante claro Y Contextualizar un poco La situación grave Que en este caso Bueno De la provincia de Formosa Así que bueno En primer lugar Quería saludarte a vos Como vos decís Un gran amigo Una linda experiencia Tuvimos En la Cámara de Diputados También Así que compartimos Un montón de De buenos momentos Así que Que lo Lo recuerdo De manera Y bueno Y la situación de Formosa Hoy nuevamente Está en la agenda Así como en su momento Fue la pandemia Formosa también Por las medidas Por las políticas públicas Que implementó El gobernador Infran Y su gobierno Puso a Formosa Como un modelo En el cual Todos sabemos Que de alguna Otra manera No tiene ninguna afinidad Con un sistema De carácter democrático En una república Donde se respetan Como vos decías Recién bien Los derechos humanos Y viene a colación Un punto Que vos señalabas Muy bien De la carta De la OEA Justamente Donde Clarifica De alguna otra manera Porque esto Creo que es un planteo Que hizo Colombia Y clarifica El aspecto Que considera Que la reelección Indefinida No representa No vulnera Un derecho humano Entonces Creo yo Que es un punto De un organismo Internacional Que clarifica Más allá De que creo Que nuestra Constitución Nacional Es muy clara Porque uno Cuando escucha Muchas veces A referentes Del oficialismo En este caso De Formosa Del partido Justicialista Habla mucho De la autonomía Hacen hincapié En el tema De que las autonomías Provinciales Pero bueno Pero Es decir Eso no se puede Tomar lisa y llanamente De manera Descontextualizada Es decir Tenemos Una constitución Nacional Hay un Hay tratados Internacionales Hay resoluciones De alguna Otra manera Como esta De la OEA Me parece que Ponerlo en contexto Viene bien Y más allá De un planteo Que puede existir O que ya existió Con anterioridad Sobre este tema La relación Indefinida De Infram Creo yo Que el sentido Común Nos muestra Un montón De aspectos Que tienen que ver Quizás con El respecto A la división De los poderes El apego A la ley A la misma Constitución Nacional Que sin lugar a dudas Sostengo que Una reelección Indefinida En una constitución Provincial Va en contra De estos principios De la república Que hacen A la primacía De la ley La igualdad De la ley Que es muy importante También La igualdad De la ley La periodosidad De los mandatos O de los cargos Y bueno Y otros principios Republicanos Que me parece Que la reelección Indefinida Colisiona Justamente Con estos Conceptos Estos principios La presentación La hizo Fernando Carvajal ¿No? Sí Una de las presentaciones Realizó El candidato Gobernador De nuestro partido Después hay dos Presentaciones más También Otro Del radicalismo Pero todos van En la misma línea Es decir El fin Lo que busca Es justamente Es decir Por un lado Plantear la inconstitucionalidad Como en el caso De Fernando Pero después Hay otros planteos Que hacen más que nada La cuestión A través de la figura De Amparo A través de Otros dirigentes Están Esperando justamente La presentación O la oficialización De la candidatura De Infran Para hacer el planteo Así que Pero el fin último Me parece que es el mismo Es decir El hecho de que No se puede permitir Que La reelección Indefinidad Que sigan De alguna otra manera Con vigencia En nuestro país Porque hay una Constitución nacional Que más allá De que todos sabemos Que las provincias Son autónomas Pero Hay que contextualizarlo Es decir El artículo 5 Justamente Uno de los planteos O una de las cuestiones Que todos sabemos Tienen que ver Con El hecho De que Es decir Las constituciones Provinciales Deben respetar La forma De gobierno Representativa Republicana Deben respetar Lo que dice De la constitución Nacional Bueno Me parece que En esa línea También Se debe Considerar El artículo 5 De la constitución Nacional El artículo 1 También Si a veces Vos sabés que yo he tenido Una diferencia Con algunos Constitucionalistas Que me dicen Bueno Pero las provincias Pueden En el servicio De su autonomía Cuando dictan Sus constituciones Poner las elecciones Indefinidas Porque esto No atentaría Contra el sistema Representativo Republicano Pero Porque claro La constitución Agrega que asegure La administración De justicia El régimen Municipal La educación Primaria Y todo eso Aparentemente Mal Porque tampoco La administración De justicia Está muy Está bastante Flojita De papeles En Formosa Y la educación Primaria Por cierto También Pero Lo que a mí Me hace más ruido De todo Es que debe ser Bajo el sistema Representativo Republicano Yo tenía una discusión Con algunos Constitucionalistas Incluso Algunos que trabajan Conmigo Que me dicen Mirá Yo mucho de este tema No quiero hablar Porque me parece Que Formosa Tiene razón ¿Cómo va a tener razón? Le digo yo Si está tentando Contra lo que dice El artículo Quinto Lo que dice El artículo 75 Inciso 22 Hay gente Que a veces Le molesta Que uno cita Artículos Y todo Pero ¿Sabes por qué Lo hago Mario? Porque Para que la gente Agarre la constitución Y la mire Y porque Si la gente Yo creo que Si en una clase De educación Democrática O formación Cívica Y todo Se enseñara La constitución Y que Incluso Yo me acuerdo Que llegó Un punto Que la tengo Memorizada O sea que Me parece Que es El pacto Constitutivo De base De una sociedad Si vos No lo conocés Viste Ah bueno Dice esto La verdad Que Cómo Podés Después Ejercer Legitivamente Tus derechos Por eso Creo yo Si Si no Te escucho Te escucho Te quería agregar Algo Si si Agrega 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 No 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 Lo que te decía Es que Es decir Bien lo decís vos Fíjate que hay una serie De normas Que de alguna otra manera Pueden estar en contradicción Con la reelección Indefinida En Formosa Claramente Vos lo decías Los tratados internacionales Que adhieren la Argentina Después Estos artículos El 1 y el 5 De la constitución nacional Y después Es decir Me parece Que si uno lo pone En contexto También Lo que representa Es decir Porque Que es lo que De alguna otra manera Estar en una democracia En un sistema Republicano Implica Es decir No es únicamente Ir y votar De manera periódica Es decir Implica un montón De aspectos Y Formosa De alguna otra manera Se puede decir Con este sistema De relación indefinida Esta consolidación Del poder Se encuentran Algunos principios Democráticos Que tienen que ver Quizás Con El tema De la participación Política Pero A través De manera Transparente De manera Idónea Se puede decir Y por el otro lado También El tema De la autonomía Lo que tiene que ver También con la independencia De los poderes Que hoy De alguna otra manera En Formosa Está muy cuestionado Es decir Es un hecho Es un dato objetivo El hecho De que la justicia De Formosa El poder judicial No funciona No está a la altura De las circunstancias Para resolver Los problemas Como en este caso Es decir Por eso Todos los planteos Directamente Van A la A la Corte Suprema De Justicia De la Nación Porque todos sabemos Que es una escribanía Lo mismo que el Tribunal Electoral Permanente En la provincia De Formosa Es decir Pero esto Esta reelección indefinida O este artículo Que permite La reelección indefinida En Formosa Es lo que llevó Justamente A el abuso Muchas veces A la concentración Del poder de Infram Y el detrimento Se puede decir De los ciudadanos Es decir Claramente En función A estos principios Es decir Porque vivir En democracia Reitero No es únicamente Votar Es decir La calidad democrática Se nieve Con la participación Ciudadana Con la libertad De expresión Con la información Con la rendición De cuenta Por parte De los funcionarios Públicos También Es decir Todos estos aspectos Democráticos Yo estoy convencido Y estoy seguro Que hoy están Lastimosamente Vulnerados Por Este Sistema De reelección Indefinida Podemos agregar Otros aspectos Que tienen que ver Quizás Con la utilización De los recursos Públicos Es decir Donde no se distingue Partido político Recursos públicos Y el candidato En este caso En Fran Entonces Hay un montón De aspectos Que me parece Que conlleva Y yo creo Que también Esto Y fíjate Capaz Jorge Vos sabes Mejor que yo Lo que fue Es decir La intención Justamente Del constituyente En el año 94 Fue Limitar Es decir Las reelecciones Me parece que En esa línea Se discute ¿Sí? Quizás la constitución Nacional No lo dice Directamente Pero Lo que intenta El legislador O lo que se discutió Es limitar Es decir En cuanto a la duración Del mandato Y la posibilidad De ser reelecto Es decir Me parece que Ese es el espíritu El trasfondo De nuestra constitución Nacional Y me parece Que más allá De las autonomías Provinciales Viendo el artículo 1 Sistema Republicano Representativo Federal Ninguna provincia Puede estar en contra De esas líneas De acción Y me parece Que el constituyente Ya en el año 94 Fue en esa dirección En tratar De limitar Y por lo tanto Va en contra De la reducción Y el fallo Y el fallo Hay fallos El de unión cívica Radical Contra Santiago Del Estero Que ya tiene Casi 10 años Que dijo Que las constituciones Que la prohibición De reelección De los cargos Ejecutivos Que puedan incluir Las constituciones Provinciales No vulneran La constitución Nacional Ni la Convención Americana De Hechos Humanos Diciendo O sea Contrariamente O sea Que la prohibición De reelección Si incluyen Esas Que puedan incluir O sea A contrario Senso Es que la reelección Vulnera La constitución Nacional Y la convención Americana De Derechos Humanos Lo dijo también Bueno El mismo Quisnerismo Con el ministro De justicia O mejor dicho De aprites judiciales Martín Soria Se presentó En su momento El impulsor De una demanda Contra De impidió El gobernador De Río Negro Ser reelecto O sea Le dio la razón A él Te agrego Te agrego Otro Jorge Fijate Dentro de los principios Republicanos El tema Del principio Igualdante La ley Fijate Como se vulnera En este caso Es decir Nadie va a discutir Que Infran Tiene una ventaja A cualquier ciudadano Es decir Cualquiera de nosotros Al momento De participar En una elección Es decir En cuanto a la cantidad De años Que estás En el poder Es decir Ocupando cargo En el poder ejecutivo Acuérdate que él fue Desde el 83 Al 87 Fue diputado Provincial Después fue dos veces Vicegobernador De Vicente Joga Y de ahí En más del 95 Hasta hoy Gobernador De la provincia De Formosa Es decir La recuperación De la democracia Siempre ocupó Un cargo público Pero lo que te quería decir Es El principio Igualdante De la ley Está vulnerado También en este caso Teniendo en cuenta Las estajas Que tiene Infran Con relación A cualquier otro ciudadano Es decir Y más todavía Las denuncias Que tienen que ver Con la utilización De los recursos públicos El mal manejo Muchas veces De aspectos Que hacen A la publicidad De los actos De gobierno Es decir Un sinnúmero De cuestiones Que creo yo También Que vulnera Principios Republicanos Totalmente De acuerdo Y realmente Que estemos hablando En pleno siglo XX De esto En pleno siglo XXI Perdón De esto Es lamentable Sobre todo Cuando uno En estos días Viste que hubo elecciones En distintos lugares Y la verdad Que hay que explicarle A la gente Porque la gente Dice bueno Pero en algunos lugares Fueron separados Juntos por el cambio En dos listas Igualmente hubiera sido En una sola lista No hubieran ganado Ni en Tierra del Fuego Ni bueno En La Pampa No porque en La Pampa Fue una sola lista Ni en Tierra del Fuego Donde fue nuestro amigo Tito Estefani Por un lado Ni en La Rioja Ni tampoco En donde se votó También en San Juan Aunque no se votó Para gobernador Y esto ¿Por qué? Porque a esa reelección Que vos Llamás Que llamamos Esa reelección Indefinida Que es Un señorío feudal A eso Se agrega además Que el empleo público Es Tiene niveles Soméricos O sea La gente Que depende Como digo yo De la teta Del Estado Esa gente Esa gente Generalmente Es conservadora No quiere cambiar El estatus quo Llegó de la mano En este caso Llegó de la mano De Infran Entonces Esa gente Dice No ¿Qué voy a cambiar? Por eso es que ganan Como ganan Los oficialismos En las provincias Sobre todo Cuando se despegan Como están haciendo Todas las provincias Peronistas Sobre todo Se despegan De la elección nacional Entonces Si a eso Vos le agregás La reelección Indefinida Con la caja Que tienen Que aparte Les manda Las remesas De los ATN Que les manda El gobierno nacional De los aportes Del tesoro nacional A las provincias Entonces Que esto Nosotros Te acordás Que votamos El famoso pacto fiscal Que tratamos De De Corregirlo Pero que evidentemente Sirvió para exacerbar Que las provincias Tuvieran más fondos Para hacer Clientelismo político ¿No? Si seguro Por eso Es decir No es únicamente La reelección indefinida El modelo Infranista Vos lo tenés Lo tomás Como vos bien lo señalabas Recién Es decir Un conjunto de cosas Que te llega como resultado Justamente De lo que uno no quiere Vivir Cuando uno vive en democracia Es decir Busca Qué es lo que busca La participación ciudadana El respeto A la libertad de expresión Las oportunidades laborales También De mucha gente Es decir Que puedan llegar Más inversiones Que se respeten Las instituciones La seguridad jurídica Digo Es decir Todo este modelo De Infran Va a contramano Quizás De esos aspectos De que uno Como ciudadano Quiere vivir Seguro Con esos parámetros De calidad democrática Entonces Bueno Yo creo que Más allá De las presentaciones En el planteo En el planteo De relación De indefinida Yo creo que Obviamente El ciclo de Infran Ha terminado Hace mucho tiempo Ya no Creo que la sociedad Formoseña No le puede ofrecer Algo distinto Inclusive No solamente Desde la oposición Pasaron generaciones Sino que dentro Del mismo oficialismo Hay muchos referentes Dirigentes políticos Quizás Podían tener una oportunidad O podían Hacer algo A favor De la sociedad Del pueblo Y no tuvieron Justamente Porque fueron Opacados Por un dirigente De esta característica Como Gildo Infran Es decir Vivo Muchísimo Pero bueno Ahora tenemos La oportunidad Veremos Más allá De la corte También está La responsabilidad De nosotros Como oposición En tratar De estar A la altura De la circunstancia No solamente Con este planteo Sino también Mostrando Un camino Distinto Es decir Yo creo que La sociedad Formoseña Se merece Un proyecto Quizás Distinto Que demuestre Que puede ser mejor ¿No es cierto? Muchísimas gracias Mario querido Y esta La conversación Fue muy buena Para viabilizarla La que hacemos Habitualmente Por Whatsapp Y un abrazo Grande Fernando Carvajal Y espero Que tengamos Espero que tengamos Porque es para bien De todos Éxito en esto Muchísimas gracias Gracias Jorge Y llegó sobre el final Para saludar Gastón Emens Salí corriendo De la facultad Y dije Voy a incorporarme Sí Lo que pasa Que cuando ya está Avanzada la conversación Uno escucha Y admira Bueno Muchísimas gracias El miércoles que viene Si Dios quiere Vamos a darte más tiempo O darte tiempo Y nosotros Nos vamos hasta el próximo Miércoles A las 18 horas Si Dios quiere Chao Gracias 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 por ver el video.